¡Ojo que sancionan sin fichar al Chelsea y eso puede complicar mucho el fichaje de Hazard! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo donde os voy a contar la noticia del día ya que la FIFA ha informado que sanciona al Chelsea sin poder hacer fichajes por violar una de sus reglas. Vamos a analizarlo todo en este vídeo y las implicaciones que tiene para un Real Madrid que tiene allí cedido a Kovacic y a Hazard, que es uno de sus grandes objetivos para el próximo verano. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, pues vamos a empezar primeramente con la información propiamente dicha, lo que se sabe del Chelsea y es que la FIFA ha informado hoy que el Chelsea no podrá fichar en los dos próximos mercados de fichajes ni inscribir a nuevos jugadores. Esto significa que este verano del año 2019 y que en el mercado de invierno de enero de 2020, el club inglés no podrá añadir a ningún futbolista nuevo debido a que ha violado algunas de las reglas de la FIFA en relación con la inscripción y fichaje de futbolistas menores. Una situación similar a la que le pasó al Barcelona en el año 2014 o al Real Madrid en el año 2015, que también estuvieron dos ventanas sin fichar conjunto al Atlético de Madrid por un tema muy similar de fichajes teóricamente irregulares de futbolistas jóvenes. Esto implica que el Chelsea no puede fichar pero va a apelar la decisión en una cosa que yo creo que le hace ser optimista ya que tanto Barcelona como Atlético de Madrid como Real Madrid obtuvieron una suspensión cautelar de su sanción y ese mercado pudieron hacer fichajes en verano. Así que yo creo que los timings del anuncio de la sanción son muy similares ya que el Barcelona pues se enteró por abril de que tenía la sanción, la apeló y de hecho pues ese mismo verano pudo fichar a hombres como Luis Suárez o Ter Stegen y los pudo inscribir. Y de hecho pues la sanción se le aplicó en los siguientes veranos y ya pues sí que pudo reconstruir su plantilla. Así que en ese sentido soy optimista para un Chelsea al que se le están juntando muy malas noticias porque bueno los que seguís el canal yo siempre os digo que este club es una casa de putas sin dueño. Que un club pues que ficha por 160 millones a Kepa Rizabalaga y a Álvaro Morata en la vida va a poder ir bien y esto es otra otra traba en la reconstrucción de un Chelsea que veremos si entra en la próxima Champions League lo cual lo tiene complicado. Que su propietario Roman Abramovic pues tiene un problema con el visado y actualmente no puede entrar en Inglaterra y es que es un absoluto caos un club que también se dice que estaría en venta y que Abramovic estaría buscando un nuevo postor para este club. Pero bueno ya hemos analizado la información propiamente dicha esto es lo que se sabe y ahora pues vamos a analizar un poco cómo le puede afectar esto al Real Madrid ya que en el Chelsea está pues probablemente el objeto de deseo más grande y más accesible una posibilidad más real de reforzarse que es Eden Hazard. Eden Hazard que lo llevamos hablando pues yo creo que prácticamente 7, 8, 9 meses incluso un año de su situación tan especial siempre con miras a nada ya a este verano cuando le va a quedar solo un año de contrato más con el Chelsea ya que termina en el año 2020. El futbolista se ha puesto en esa situación de no renovar para que el Real Madrid pues supuestamente vaya y le consiga a fichar a un precio menor dado que el Chelsea lo perdería al año siguiente gratis. La construcción estaba muy buen hecha idílicamente pero esto pues puede trastocar absolutamente los planes ya que si el Chelsea no consigue ese aplazamiento de la sanción. Una cosa para lo cual yo basado en los precedentes soy optimista pues yo no veo un escenario en el que por muy casa de putas que sean vayan a dejar ir a su jugador con mucha diferencia de más talento e irse si no pueden reemplazarlo con nuevos fichajes. Así que lo vería completamente imposible también la posición de Sarri está muy delicada esto ya me voy a meter con el Chelsea no sé qué entrenador se va a querer meter en este embolado sabiendo que le vienen dos sanciones se hablaba de Zidane pero es que esto yo creo que puede hipotecar seriamente el futuro de un club que ya estaba yendo a la deriva que ya estaba perdiendo el rumbo para mí claramente en materia de política de fichajes y veremos si esto pues no lo termina de reventar definitivamente y pues mala suerte para el Madrid que le haya sobrevenido esta sanción ahora. Porque si no se la aplazan yo creo que la opción de Hazard se desvanecería. Y el tema de Mateo Kovacic que bueno ya mucho hablamos de Mateo Kovacic en la sección de Cedidos por el Mundo que es pues un vídeo por si no sois familiares con el canal que hago los lunes repasando cómo les ha ido a los cedidos del Real Madrid en los diferentes equipos de Europa y bueno pues Mateo Kovacic que está haciendo una temporada buena allí de hecho pues había habido informaciones de que el Chelsea consideraría quedárselo o que incluso podría entrar en la operación de Eden Hazard pero esto se vuelve a poner de nuevo en absoluta cuarentena debido a esta sanción. Ya que me he leído el extracto de FIFA y esto implica también que las sesiones no se pueden ampliar o sea si por ejemplo como la Dakraf tuviera dos años no habría problema pero no se puede extender una sesión que termina el 30 de junio del año 2019. Así que si no le suspenden la sanción al Chelsea si no se la aplazan como ocurrió con Barcelona Atlético y Real Madrid Kovacic tendría que volver ya tenía que volver antes pero vamos no podría emprender luego el camino de vuelta a Londres y dado que el futbolista yo creo que está pensando en todo menos el Real Madrid pues tendrían que buscarle un nuevo acomodo. Así que bueno así están las cosas con el Chelsea yo creo que es un club que se está cayendo con todo el equipo el castillo que también levantó a Abramovic y una putada para el Real Madrid que realmente tiene implicaciones muy importantes de cara a su futuro deportivo. Bueno algunas decisiones relacionadas con su futuro deportivo en el Chelsea así que pues bueno a rezar porque les caiga el aplazamiento que el TAS siempre ha resuelto a favor de los clubes implicados. Y nada ya veremos lo que ocurre déjame algún comentario pues de la situación del Chelsea del tema de Hazard de si estás preocupado por esta sanción que no pueda venir el gran futbolista belga no sé lo que te apetezca comentar siempre es bienvenido. Suscríbete si es que no lo estás deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.